En un predio que vale millones de dólares, así permanecen las villas juveniles en la zona hotelera de Cancún, olvidadas como testigo de varios intentos de remodelación. En el año 2005, el gobernador de entonces, Joaquín Hendrix Díaz, le invirtió 20 millones de dólares para remodelarlo, pero se quedó así, sin que le siguieran invirtiendo. En noviembre del año pasado, con la visita del presidente de Francia a nuestro país, hubo la firma del convenio para que en Cancún y otros lugares en México se abriera un centro de estudios franco-mexicano, especializado en este caso en turismo. Ante este panorama, se espera que las villas juveniles sean convertidas en una escuela, y no solamente se vea el centro de estudios como un negocio jugoso, donde el predio estaría valuado en millones de dólares por ubicarse en la zona hotelera de Cancún. Mientras el predio es vigilado por una empresa de seguridad, las Guardias Blancas se le da mantenimiento de vez en cuando para que no sea olvidado, y hay anuncios sobre la negativa de invadirlo, de lo contrario se sancionará todo aquel que lo utilice. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.